¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita Pince, Pince el Sensei. Bueno, llegó lo que les dije que iba a llegar, así que no hay que hacerse de mucho malánimo. Hay un balance ya anunciado oficial del Kepri. Vamos a ver los detalles a continuación. Pero antes hay unas cositas interesantes. Si la actualización va a llegar la próxima semana, al parecer va a ser la 8.3. Y de interesante es que vamos a tener ya este mapa Dead City en su versión remasterizada. Vamos a tener esa línea verde que vemos allí, límites en el mapa. Y vamos a tener un poco más de historia acerca del juego. Cómo fue que llegamos a un cataclismo y esas cosas. Me imagino que haciendo el pase E va poco a poco explicando qué ha sucedido en el mundo del juego. Bueno, bastante interesante este mapa. A mí en lo particular me gusta mucho en este momento. Y ojalá que funcione bien y no haya ningún tipo de problema. ¿Sí? Ok. Y va a traer la nueva actualización. Ya confirmado va a venir este titán. Prácticamente es lo principal. El titán y las escopetas nuevas. Escopetas de 500 metros que lanzan unas bolitas. Y esas bolitas hacen que el enemigo se vuelva más lento. Entonces pues, esto es lo nuevo. A mí en lo particular, mi opinión, es que pues este titán no sé. No sé cómo va a quedar la habilidad en sí. Esa especie de face shift. Si va a poder o no poder agarrar las balizas. O sea, no pase como el Robana que aplica su habilidad y pierda la baliza en ofensiva. Entonces, si hace eso, yo no le veo como que tú sabes ese lado competitivo que tiene el luchador, que tiene el Minos en este momento en cuestión de balizas. ¿Sí? Ok. De todas formas, déjame tu opinión. Estas son las escopetas nuevas que les estoy diciendo. Escopetas de 500 metros. ¿Qué te puedo decir? O sea, de verdad que una escopeta de 500 metros no tiene mucha lógica. ¿Sí? No tiene mucha lógica porque son 500 metros. Prácticamente es un arma de media distancia. Así casi que la media distancia. Así, 500 metros. Lo más probable es que estén fuertes. Aunque en el test server no estaban para nada fuertes. Pero bueno, ya sabemos que en el test server las cosas como que están así. Y luego salen así. Y luego les hacen bufeos. Y bueno, vamos a esperar qué sucede con esto. Me gusta el diseño del titán. Sí que sí, se ve bonito. Se ve bastante bonito. Y ojalá que sea funcional en la meta que tenemos ahorita, que es hacer mucho daño y velocidad. Ok. Vámonos con los cambios o los balances oficiales. Ya les hablamos acá en el canal del balance a los titanes. Ya hice un video de eso. Acá dejan un link y prácticamente es lo mismo. Sí, es el mismo link que yo ya lo mostré. Y ya les hablamos del cambio de liga y de los precios de los titanes. Y acá está lo del Kepri. Yo ya sabía que esto iba a suceder cuando vi el video de Manny. Yo ya sabía eso. De verdad que le vuelvo a decir a todos los que son nuevos. Esto siempre sucede. La meta te da ventaja un tiempo y luego viene un balance. Y ojo que este balance es preliminar. Este balance es como para que la gente diga, bueno, fueron balanceadas. Así como la Esmuta, que fue balanceada, pero sigue siendo letal. Así que esto yo lo veo como que algo superficial. Porque pensando, pensando como alguien que lleva mucho tiempo en el juego. Se tiene que poner de moda o meta el nuevo que huele así, el Seraph. Y a quién va a matar. Obviamente que tiene que tener como que tú sabes. Ese jugoso bulto de daño que va a hacer los Kepris. Entonces, eso es lo que yo presumo. Y ya más adelante sí vendrá un balance un poco más fuerte al Kepri. Si es que la gente no lo deja de usar. Por el tema del Seraph. ¿Sí? Ok. El tema del Seraph es que, para los que no saben, es que en sí. En sí, tiene ciertas habilidades y le dan mucha durabilidad en el piloto. ¿Sí? Prácticamente son habilidades que tienen los tanques casi siempre. Entonces, lo vuelve bastante, bastante fuerte. No sé si se han conseguido con uno maxiado, con piloto maxiado. Se vuelve bastante fuerte de destruir. Los que son débiles, bajito nivel, sí son fáciles. ¿Cuál va a ser el cambio del Kepri? Joder. Incremento de la resistencia de la habilidad. ¿Sí? Cuando haces los links con los aliados y eso, va a bajar 33%. La velocidad va a bajar de 20 a 15 cuando haces esos links. Y la duración de esa habilidad va a bajar de 15 a 12 segundos. Hay algo que no sé si a ustedes les pasa, pero acá leyendo en los comentarios. Esto es en Reddit del juego. Estaba leyendo que a la gente le pasa lo mismo que a mí. Cuando me voy a enfrentar con uno o dos Kepris, el celular comienza a perder muchos FPS por la velocidad que tiene el Kepri. No sé si te pasa a ti. También cuando tienes un Kepri y enfrentas a otro Kepri. De verdad que pues el tema es como que tú sabes. El tema es como complicado porque un robot con tanta velocidad simplemente va a ser muy difícil. Porque esto es un juego de celular y se vuelve bastante complicado atinarle. ¿Sí? Pero bueno. Yo digo que lo más difícil son los drones. Y aquí abajo nombran eso. Que otro factor de la capacidad de supervivencia es en definitiva los escudos de los drones. ¿Sí? Los escudos lila. Los que se encienden a cada instante. Entonces al parecer se va a venir próximamente, muy próximamente les diría yo por allí. El balance a los drones, a esos escudos que no tienen sentido. ¿Sí? O sea, a mí a veces me dice la gente en los comentarios. No, pincelada, juega de noche porque sabe la gente más fuerte. Antes me decían juego ofensiva porque sabe la gente más fuerte. Y realmente tener un Kepri maxiado en MK3 con el piloto maxiado, el mejor drone no te hace fuerte. ¿Sí? Simplemente que ese robot está chetado. Por eso es que vemos que la gente que tiene Kepri llega sin ningún tipo de problema por la mitad del mapa hasta la base del enemigo. No es porque sea fuerte o buen jugador. Simplemente es porque el Kepri está chetado. Y le permite hacer eso. Ahora, imagínate tú hacer eso con otro robot. Simplemente lo más probable es que te destruyan. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa con el Kepri. Gente, no hay que caerse a Koa. No tengan tanta meta en su hangar. Simplemente te da ventaja un tiempo. Ustedes no se imaginan la cantidad de amistades que yo tenía antes en el juego. Y las que perdí porque no entendían cómo funciona el juego con este tema de los balances metabalances. Y bueno, lastimosamente no todo el mundo les dice. Concha, esto va a ser balanceado. Como advertencia. ¿Sí? Ok. Estaban leyendo esto y me pareció interesante. Ustedes saben que cuando vamos a batalla podemos encender unos boosters. Que te da un poquito de velocidad. Que no sé qué. Que cuestan 20 de oro. Activarlos. Y duran 30 minutos más o menos los que yo activo. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que van a ser unos cambios. Van a cambiar prácticamente todo. Pero no voy a leer todo esto. Ahí lo pueden ustedes leer. Lo único que me pareció. A mí en lo particular positivo. Lo único que me pareció positivo. Es que ya no va a funcionar por tiempo. ¿Sí? A veces ¿qué pasa? Yo activo un booster de 30 minutos. Duró 2-3 minutos para encontrar partida a veces. ¿Sí? A veces pasa eso. Y pierdo ese tiempo. Ahora va a funcionar por partidas. ¿Sí? Me parece súper bien. A mí me parece súper genial eso. Porque yo en lo particular los activos con AU. Y me parece genial esa opción. Porque si van a ser por partidas. Y active 30 minutos. Ejemplo. Puede ser que no juegue más. Me llamó alguien. Pasó algo. Y me van a quedar esas partidas allí pendientes. A mí eso me gustó. Ahora lo demás realmente. No entendí mucho. ¿Cuál es el objetivo de hacer un cambio a esto? No sé si es que va a costar más activarlos. Espero que no. Que no pase. Porque no he hecho video de eso. Pero que no pase. Como este tema de la tabla de clasificación. Que prácticamente se volvió algo. Que beneficia a unos jugadores en particular. Se les quede gente. Nos vemos en un próximo episodio. Que la sigan pasando bien. Y a los queprinianos. Pase amor. Sigan utilizando el queprinio. Hasta que les dé un buen balance. Y que como el fafner. Bye bye.